Muchísimas gracias. En este momento me encuentro acompañada del abogado David San Pedro, de la firma de abogados Panther, Panther y San Pedro, quien viene a hablarnos acerca de un tema muy interesante. Bienvenido. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros porque hay una gran preocupación acerca de la negligencia médica. Y quería saber yo si los casos de negligencia médica son diferentes a los casos de otros tipos de negligencia. Claro, claro, cómo no. Los casos de negligencia médica son completamente diferentes de los casos típicos de negligencia en varias diferentes maneras. Por ejemplo, el tiempo que uno tiene a traer un caso son solamente dos años. Hay un estatuto en particular en la Florida que se dedica a casos de negligencia médica. Y en particular hay dos cosas que uno debe saber. Número uno, uno le tiene que mandar notificación al médico, al hospital, a la enfermera, que uno decide o piensa a traer una reclamación de negligencia y avisarle de la intención que uno tiene a presentar un caso. Y hay un periodo de tiempo de 90 días que se tiene que investigar el caso. La segunda manera que es muy diferente es que antes de traer un caso, uno necesita tener un juramento prescrito de otro médico, de otro profesional de salud, de cuidado de salud, indicando que había negligencia médica y la manera que esa negligencia médica le causó algún daño al paciente. Esto es sumamente interesante. Entiendo que esto es parte del proceder que tiene que llevar a cabo una persona interesada en hacer una reclamación de negligencia médica, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Así es. ¿Por qué es tan importante buscar ayuda profesional? Bueno, es muy importante encontrar un abogado, un bufete de abogados que se dedica a los casos de negligencia médica porque son ellos que van a investigar el caso en nombre del paciente o el cliente. Son ellos que si el cliente debe buscar una segunda opinión para saber si había una negligencia, algún error que hizo el médico, la enfermera, el hospital o si fue algún resultado que uno no esperaba. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, pero más importante todavía es tener un número de teléfono para llamar y ahí lo están viendo ustedes en pantalla, 305-662-6178. Ahí está Panther, Panther y San Pedro que los van a ayudar a ustedes en un caso de negligencia médica que es tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado con nosotros. Continúen con más del News Café. Gracias.